El Chapo Hace unos días, Alejandrina Giselle informó a través de Twitter que ella era la dueña de los derechos legales sobre el nombre y alias de su padre, por lo que invitó a Emma Coronel a no divulgar lo contrario. A raíz de la polémica, el pasado viernes el programa Ventaneando realizó una investigación sobre quien tiene los derechos sobre El Chapo, ya que también se especuló que la actriz Kate del Castillo contaba con la autorización directa del narcotraficante para llevar a cabo su película. Aunque Alejandrina Giselle figura como titular de la marca nominativa El Chapo, que ampara y protege la comercialización y registro de prendas de vestir, calzado y sombrerería, así como juegos, juguetes y los logotipos, Emma Coronel tiene el permiso sobre la realización de series, películas y canciones. Tal y como lo dijo en entrevista para Telemundo, cualquier persona interesada en hacer un filme sobre su esposo tendrá que discutir con Emma Coronel los derechos pues no solo es titular de su alias, sino también de su nombre Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Según informó la periodista Nelsi Carrillo, es probable que la hija de Guzmán Loera no esté enterada de estos registros, pues no solo Emma Coronel cuenta con una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI. Según el IMPI, el compositor Ernesto Pérez Zagaste, cuyo nombre artístico es El Chapo de Sinaloa, también tiene permiso para la comercialización y el logotipo de El Chapo para actividades recreativas, deportivas y culturales. ¿Qué te parece? Con información de Nelsi Carrillo, Ventaneando y Diario de Yucatán Foto, Instagram, arroba el chapo barra baja oficial. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!